Hola, buenas tardes. Estamos en directo aquí en PED Verde. Aprovechando un segundito que voy a apagar el teléfono para que no nos molesten. Mientras se va conectando la gente. Vale, ya está apagado el teléfono. Venga, pues vamos a empezar con... Vaya, me están dando otra llamada ahora aquí. Ahora todo el mundo se pone a llamar. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer un pequeño directo, hora de la comida, aprovechando este descansito para que todos los que estéis en vuestras casas, disfrutando de vuestros acuarios, pues os enseñamos un poco la tienda y vamos a ir, como ya sabéis, resolviendo las dudas que tengáis, lo que queráis preguntar. Este es el momento perfecto porque además nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo en tiendas y aquí os puedo ayudar y cuando vengáis a tienda lo vais a tener todo a tiro hecho, ¿vale? Mientras se va conectando la gente, os voy a ir enseñando algún acuario nuevo que hemos montado, que es este de aquí. Seguro que los que nos seguís en redes sociales ya lo habéis visto. Vamos a ver, conectamos, damos la vuelta a la cámara, que me acuerde yo dónde era esto. Pam, pam, pam. No sé dónde está aquí la vuelta a la cámara. No, no me está dejando. Bueno, os lo enseño aquí ahora y ahora lo averiguaré en un momentito. Vale, para que lo veáis. Este acuario lo montamos ayer, para que veáis ahí. Hemos utilizado las piedras que ya teníamos en el montaje anterior, que si lo recordáis es el acuario que hicimos con Juan Puchades y nada, hemos reutilizado casi todo, yo diría que el 90% de la roca es la misma roca y fijaros qué composiciones tan diferentes se pueden hacer utilizando la misma roca. Me está dando rabia lo de no dar la vuelta a la cámara, dame un segundo, ¿eh? Que me veáis a mí aquí un ratito. Vamos a ver, porque esto se tiene que poder hacer. Vamos a ver, desplegar aquí. Si damos tiempo a que se conecte la gente. Live. Tiene que ser aquí en cámara. Aquí os la quito. No veo la opción. Vaya por Dios. Si le doy doble clic. Tampoco. Que no me va a dejar. Bueno, pues nada. Ya lo averiguaré. Me quería acercar un poquito más y poder enseñaros lo que estáis viendo, ¿no? Lo tendré que hacer así un poquito a la distancia y me vais a tener que ver a mí, lo siento. Bueno, es un acuario que hemos hecho, que acaba en dos caminos, si os fijáis, ¿vale? Con mucha profundidad, levantando al fondo, diría que ahí arriba hay unos 30-35 centímetros de altura. Una roca principal, que es bestial, que es esta de aquí, con otra roca más encima. Otra roca secundaria que va aquí. Aquí tenemos otro punto de caliente, Golden Ratio, justo aquí. Pero, desde luego, donde va a descansar la mirada es aquí. Y en este camino, que me encanta, ya os digo que me gustaría poder acercarme más, porque este camino se pierde como hacia el infinito, ¿verdad? Tenemos dos caminos que van ahí. Y a ver si os enseño esta visión, que es muy, muy chula. Este lado va a ser muy chulo para ver. Bueno, pues este es un acuario que yo he montado ahora mismo apenas 24 horas. Y fijaros ya qué bonito. Las plantas también, en muchas de ellas, han sido reutilizadas de otro acuario anterior. Con lo cual, como veis, es un acuario reciclado que nos ha quedado muy chulo. Lo hemos montado muy a la carrera. Un poquito, como ahora. Como ahora estoy haciendo este directo, en apenas dos horitas para el Harscape y una horita para el plantado. Le hemos dedicado. Vamos ya con las preguntas, que se empieza a animar la gente. Muy buenas, Hugo. Me pregunta Hugo. Ya tengo una pregunta. Las pantallas ONF, ¿por qué las han dividido en dos? ¿Cuál de las dos recomiendas para plantado? Y en esta pregunta seguro que va a ser una pregunta muy habitual, ¿verdad? De hecho, nosotros también se la trasladamos a ONF. Y bueno, no hay una respuesta clara al respecto, para que lo sepáis. De verdad que me va a dar mucha rabia no poderle dar... Es que tengo que poder darle la vuelta a la cámara. Perdona, ¿eh, Hugo? Bueno, como te decía, no hay una respuesta clara a tu pregunta, ¿no? El por qué lo han hecho. Porque la mayoría de la gente nos va a decir, oye, haber sacado un único modelo y que este modelo fuera, pues, por ejemplo, de los 5.000 grados Kelvin a los 10.000 o 12.000 grados Kelvin, que es lo que la mayoría de la gente va a utilizar, ¿no? Y sin embargo, han preferido hacer dos modelos. Bien, tiene sentido también que haya dos modelos en tanto en cuanto. Te voy a explicar un poco para quién usaría uno y para quién usaría otro. En mi casa me las acabo de cambiar, por ejemplo, y me he puesto el modelo blue, ¿vale? Según lo que busque. Y aquí, sin embargo, en la tienda estáis viendo el modelo yellow, ¿vale? Si bien ahora están trabajando también a 6.500, o sea, que aquí el blue y el yellow daría igual, pero creo que el cálido, el modelo yellow, puede tener un cierto sentido para, bueno, pues, para esa gente que busque una cierta calidez de ambiente en el salón, en un efecto amanecer que podamos hacer, ¿no? A mí personalmente me gusta la luz un poquito más fría para el día a día, para lo que es iluminar el acuario. Otra cosa es que en un momento puntual quiera buscar un efecto determinado. Entonces, yo, estamos diciendo, entienda, que vemos la luz, el modelo blue, lo vemos más balanceado, más equilibrado para la mayoría de acuarios, pero para alguien que busque algo muy concreto, ya sea también en un punto más de coloración en rojos, que tampoco lo, no sé si se llegará a apreciar mucho, y sobre todo para quien busque ese efecto amanecer más cálido, ahí es donde nos iríamos a la yellow, ¿vale? Y que la yellow, trabajando entre 5.000 y 5.500, hemos detectado que da más lúmenes que la misma yellow trabajando a 6.500, por ejemplo, ¿no? Es decir, trabajando el full color LED con el yellow, consigues más lúmenes que trabajando con el full color LED y el blue, ¿vale? Entonces, puede dar un extra de lúmenes para alguien que pueda necesitarlo, pero vamos, estas pantallas, ya te digo yo que mucho acuario tienes que tener para necesitar ese extra de lúmenes, ¿no? Y como te digo, la opción es un poco personal, según cada uno, yo he elegido el modelo blue para casa, tengo el yellow en tienda, iré probando los dos indistintamente. Vamos con otra pregunta. Mario García Forte, ¿un gambario con CO2 es posible? Perfectamente posible, Mario. Te cuento, mira, de hecho, aquí tengo gambitas, joder, voy a tener que dar la vuelta a la cámara como sea. Dame un segundito y si no, ya vamos aquí a quien sabe manejar esto. Dame un segundito, Mario, ¿eh? Solo un segundo porque es que si no, me va a estar dando por saco no poderte dar la vuelta a la cámara y enseñaros todas las cosas sin que yo salga adelante, que es lo suyo, ¿no? Vamos a hacer aquí una pequeña llamada rápida. Te voy diciendo, sí que es posible y te voy a enseñar ahora un acuario, es este que vas a ver ahí a mis espaldas, aquí. Aquí tenemos, no son muchas las gambitas, pero te voy a enseñar las gambitas que hay. Mira, ahí se puede ver una, a ver si consigo enfocar. Ahí la tienes y este acuario tiene bastantes niveles de CO2, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es que el acuario esté ya maduro cuando vas a inyectar el CO2 y que la planta esté hecha. Ahora te lo voy a enseñar más en detalle, dame un segundito y voy a hacer una consulta. Aquí en directo, las consultas en directo, yo mismo hago consultas. Vosotros me hacéis a mí consultas y yo hago consultas, para que veáis. Esto sí que es un directo. Es problema de mi móvil, ¿no? Que no me está dejando. Vale. Sí, salí de entrar, pero no, vamos a evitar eso. Vale, pues nada, ya investigaremos, ¿vale? Hasta luego. Nada, debe ser problema de mi móvil y de la app que he descargado, ¿vale? Que no me deja mover la cámara y solo me deja ponerla frontal. Seguro que hay un botoncito por ahí que no estoy encontrando. Un poquito más atrás, también lo vas a ver ahí, ¿vale? Y no hay ningún problema, lo he dicho. Importante que el acuario esté bien maduro, que todo el atalicente esté yendo bien y no vas a tener ningún problema. Al menos con las neocaridinas. También he probado yo con caridinas y no he tenido problemas, ¿vale? Así que mucha suerte. Arranca ese acuario, madúralo y luego ya metemos las gambas. Un saludo. Vamos con David Bernardo González. Buenas, ¿recomiendas abonar con gluta al herido como complemento? No, no lo haría como, no a modo de abonado. El gluta al herido lo usamos a modo de antialgas. De hecho, aquí en Pez Verde no lo usamos. Nosotros usamos el Excel, que no revela su fórmula, aunque muchos entendemos que debe llevar algo de gluta al herido. Aunque sabemos que lleva, también hay un 5% de la fórmula que en Estados Unidos no está permitido. O sea, no tienen por qué desvelarlo. Entonces sabemos que lleva otras cosas mucho más concentradas, mucho más potentes, que hacen que ese gluta al herido lo absorba mucho más el alga y le dañe muchísimo más, ¿no? Ahí tenemos el Flouris Excel, que si bien se vende como un abonado, una fuente de carbono, no te recomendaría usarlo como fuente de carbono. ¿Por qué? Porque te vas a quedar, o sea, los niveles de CO2 que te va a poner este producto en el agua, este líquido, son tan bajos que tendrías que gastarte muchísimo más en el líquido que en un sistema profesional de CO2. Mi recomendación, David, de verdad, y ya esto es para que ahorréis dinero. Es que hay gente que no sé dónde les están diciendo que metiendo este líquido vais a meter suficiente dióxido de carbono en el agua, ¿no? Esto no es así, no es suficiente la cantidad que vais a tener y siempre vais a estar con el acuario a medias. Cogeros un buen kit de CO2 que al final es lo que funciona de verdad y que todos nos va muy bien. No te lo digo, no lo tienes que coger aquí en Pez Verde, cógelo donde quieras. No lo estoy haciendo para vender, ¿eh? De verdad que es que los resultados que nosotros obtenemos con kits profesionales de CO2 es otra cosa, es otra historia. Venga, David, un fuerte abrazo y gracias por preguntarnos. Vamos con José A. Sánchez. ¿Cuántas parejas de badis en 120 litros netos con grandes rocas, tipo y medio plantado? ¿Cuántos badis puedes meter? El badis es un pez delicadito, ¿vale, José? Entonces, el problema yo creo que no va a estar en cuántas parejas, que además se suelen recomendar más hembras que machos, ¿vale? En el tema de los badis. Entiendo que estamos hablando del badis-badis. Se suelen recomendar más hembras que machos y con lo cual yo no hablaría de parejas, para empezar, punto número uno. Y punto número dos, en un acuario grande, bueno, en este caso es mediano, pero es grande para ellos, ¿vale? Es grande para los badis. Puedes tener un problema a la hora de alimentarlos, porque son muy sibaritas. Entonces, sí que hazte con una buena comida e incluso si puede ser congelado o ya vivo, si lo puedes conseguir fenomenal también, de vez en cuando para tener siempre para darle a tus badis, ¿vale? Creo que no vas a tener problemas de cuántos meter, no va a ser ese el dilema, sino el dilema va a ser más bien si el ratio de hembras machos va a ser adecuado y si te están comiendo de forma adecuada, ¿vale? Estate muy atento a su comida. Vamos con Pablo Guillén Pacheco. Buenas tardes. Quiero empezar a plantar un acuario sin CO2, ¿vale? Y una luz LED baja. ¿Cuáles recomiendas para este tipo de acuario? Muchas gracias y un saludo. Un saludo, Pablo. Vamos a ver, porque además nos acaban de llegar bastantes plantitas, ¿vale? Para que las veáis. Y de nuevo, lo siento, porque es muy incómodo estar enseñando un producto con la cámara frontal y artinando a ver si enfoco, ¿no? Seguramente, además, la cámara frontal no tiene la calidad de la trasera. Pero, por ejemplo, plantas que te podría recomendar, pues, equinodorus, no todas, ¿vale? Pero hay algunas especies de equinodorus más fáciles, como la típica espada del Amazonas y tal, que es esta de aquí arriba, que no vas a tener ningún problema. Si te quieres ir a un toquecito de algo de rojo, hay dos plantas que te pueden hacer mucha gracia. Bueno, y te voy a enseñar una tercera que te va a hacer más gracia todavía, pero está difícil de conseguir, ¿vale? Mira, si quieres dar un toquecito rojo, la Ludwigia palustris, esta plantita de aquí, ¿vale? Que te la voy a enseñar también en un acuario ahora que acabamos de poner. Este chiquitín lleva plantado 10 días, ¿vale? Para que lo veas. A ver si consigo angularme. Vale, para que lo veas. No sé si se está viendo, porque yo ya no veo nada. Pero eso que veis ahí seguramente es la Ludwigia palustris, esa planta roja. Esa es la Ludwigia palustris y es una planta que no es excesivamente dependente. Si bien, Pablo, no te quiero engañar, no se te va a poner así de roja, como no tengas una luz un poquito más fuerte y el CO2 desde luego lo agradecería. Cualquier planta te va a agradecer el CO2, ¿vale? Vamos con más plantas que te pueden aportar un poquito de color, como puede ser esta la genandra meboldi por aquí, ¿vale? Es una planta que es parecido en formato a lo que sería una nubia en cuanto a la forma de la hoja, pero tiene un toque rosadito y además va plantada a sustrato, ¿vale? Otra planta que te puede ir muy bien y que puede rellenarte bastante parte del acuario, digo saliendo de las típicas, ambulia, todas estas cosas, ¿vale? La limnófila y puroides, seguramente de la cámara tampoco la esté captando ahí estupendamente, pero seguro que nos la ponen en pantalla y la vais a poder ver ahí, ¿vale? La limnófila y puroides se pone muy bonita y no es una planta que necesita estrictamente ni mucha luz ni mucho CO2 y mirad cómo se puede llegar a poner si se lo damos, evidentemente. Otra planta muy chula que te va a gustar y desde luego esta sí que es dura, ¿vale? Es la higrófila siamensis 53B, aquí la tenemos, mira qué planta más bonita, coge un porte importante, que es una planta grande, coge un buen tamaño. Bueno, y así puedo seguir con un montón de plantas que tenemos por aquí que serían válidas, ¿vale? Te iba a enseñar, ah sí, te iba a enseñar una cosita que he dicho que te iba a gustar, Pablo, porque vas a flipar, vas a flipar, porque esta planta ha crecido aquí sin CO2, con poquita luz, vino un bulbo que nadie se creía que de aquí iba a salir esto. Estuvo antes de la cuarentena en tienda y nadie quiso comprar este bulbo. Y mirad lo que ha salido, esta planta roja de aquí, que muchos pensarán que parece una criptocorine, pero es rojo intenso, se llama Barclaya, ¿vale? Y es una auténtica pasada. Y como digo, este acuario apenas tiene sustrato, tiene un sustrato inerte de 3 milímetros, pues la planta se ha agarrado. Es un acuario de venta de peces, no es un acuario que tengamos de exposición, es un acuario simplemente de venta de peces. No tiene CO2. Y mirad lo que nos ha crecido aquí, mirad esta planta, ¿vale? De momento está difícil de conseguir, como digo. Fue una edición limitada de estas que lanza Trópica Dinamarca, no sabemos si va a volver a verla. Pero como digo, fue curioso, ¿eh? De estas cosas que dices, la gente no nos está creyendo cuando le decimos que aquí iba a salir una maravilla de planta, nadie quería comprarla en tienda y ahora todo el mundo se arrepiente de no haberla cogido. Así que ahí tienes otra plantita que si la puedes conseguir por algún lado, desde luego te la recomiendo. Y lo que sí, déjame para acabar, para recomendar, Pablo, simplemente, si puedes algún día, pásate al CO2. Aunque no tengas mucha luz, pásate al CO2 porque el acuario va a ir de otra manera. Coge CO2, aunque sea con baja luz, baja intensidad, pero el CO2 te va a ayudar sí o sí, ¿vale, Pablo? Un saludo. Bueno, vamos con Juan Polo. Muy buenas, Juan, ¿cómo vas? Vamos allá. ¿Piensas que tener el mismo pH siempre puede contribuir al crecimiento de las plantas? Lo que sí sé es que un pH estable va a contribuir a que tus peces estén mucho más cómodos, ¿vale? A las plantas desconozco hasta qué punto les afecta tanto como a los peces la estabilidad. Supongo que sí, ¿no? En cualquier sitio tener estabilidad nos aporta, bueno, pues nos aporta un equilibrio en el acuario, ¿no? Sí que te voy a recomendar, sin embargo, en cuanto al pH y en cuanto a las plantas, es que sí que las plantas prefieren un pH un poquito más, tenemos ahí gente, espectadores, pero bueno, esto es el directo, que sí, te estaba diciendo que las plantas prefieren un pH un poquito más ácido, ¿vale? Entonces sí que te recomendaría ir a un pH entre 6,5 o 6,8, si puedes elegirlo, mantente en eso. Y sí que te recomiendo también estabilidad para, qué pasada este acuario, ¿eh? Que hemos montado aquí ayer, es que claro, es mi caprichito nuevo y estoy aquí contemplándolo con vosotros. Lo dicho, estabilidad sí y un pH tirando ácido para tus plantas. La mayoría de plantas lo van a agradecer, no todas, ¿vale? Hay algunas especies, pero la mayoría prefieren pHs ácidos. Un saludo, Juan. Venga, vamos con más plantas de Aquatic Plantscape. Vamos a ver. Hola, si tengo alga filamentosa, ¿puedo seguir con el abonado controlado y CO2? Al igual que cuando realicé podas abonar con Advance. Bueno, yo te recomiendo, si ves aquí en pantalla, hemos puesto ahora mismo nuestra guía de algas y en concreto tienes ahí toda la información sobre cómo erradicar el alga filamentosa, ¿vale? Te va a indicar que los niveles de CO2 sí que conviene mantenerlos, ¿ok? Te va a dar distintas recomendaciones. Cuidado con la luz directa de la ventana, que no entre nada, por supuesto. Y esas cositas tenemos que tener cuidado. Yo te recomendaría que sí que bajaras un poquito el abonado, ¿vale? Conviene no ir a niveles tan altos, vamos a bajarle un poco. No nos volvamos locos con los cambios de agua. Y vamos, hay un pez que es infanible para esta alga. Lo que pasa es que, claro, el acuario tiene que tener un tamaño, ¿no? Que es el zorro siamensis. Este zorrito yo tengo comprobado, ya te lo digo. Yo he probado con caridina japónica, pero es que no es tan efectiva. Hicimos la prueba en un acuario de 91 litros que se nos había, nada más arrancarlo, se nos había llenado de, pues, de alga filamentosa. Casi fue a modo de experimento, ¿no? Y en pocos días, en apenas una semana, conseguimos erradicarlo. Primero probamos con caridina japónica. O sea, no fue tan efectivo. Lo que vimos es que se quedó controlada por la caridina japónica. Metimos en 91 litros, creo que fueron 10 caridinas japónicas. Y básicamente me controló, pero no eliminó. Metimos 6 zorritos y aquello fue una semana y desaparecer el alga filamentosa. Aquí ya luego va a depender del tamaño de acuario que tengas. Pero mi recomendación fue el ocioamensis y nuestra guía de algas, ¿vale? Muchísimas gracias, Aquatic Plantscape. Un saludo. Vamos ahora con Jordi López Amargos. Buenas, me acabo de encontrar esta semana con unos 300 huevos de coeridora en los cristales, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Los saco o los dejo en el acuario? Entiendo que tú lo que quieres hacer es criarlos, ¿no? Hombre, si es un acuario comunitario y pudieras sacarlos a un acuario de cuarentena, a un acuario de cría, pues no estaría mal, ¿no? No tengo mucha experiencia, la verdad, no te voy a engañar. El otro día también nos pusieron a nosotros en el cristal las coeridoras. No sé si lo hemos quitado o seguiremos manteniendo, nada. Lo hemos quitado de los cristales. Retíralo si puedes y llévalo a un acuario de cuarentena, ¿vale, Jordi? Esa es mi recomendación y luego ya voy pensando en una comida especial para levines, que seguramente vaya a ayudar, ¿ok? Retíralo con mucho cuidado. Lo ideal es que estuviera en una hoja y que pudiera sacar esa hoja, porque igual al quitarlo del cristal vas a tener un problema y te las cargas. Así que si lo ves muy complicado, déjalo, porque lo ideal es que estuviera en una hoja para poder retirarlo y llevarlo a otro lado. Víctor, vamos con tu pregunta. Víctor Gas, dame un segundo y quiero volver. Lo primero es que me está poniendo los nervios no dar la vuelta a la cámara, de verdad. Esto no hay derecho y no puede ser y no me creo que no pueda hacerlo, ¿eh? Dame un segundo, Víctor, y vamos con tu pregunta. Pero quiero volver a intentarlo porque que solo me veáis a mí es que no tiene ninguna gracia. Pam, 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 pam. Nada, es que le doy a la cámara y lo que me hace es apagarla o encenderla. No me da opciones. Vamos a ver aquí un campo de opciones. Venga, venga. Lo voy a conseguir esto. Cámara. Venga, vamos a probar esta. Facing Pack. Las maneras. Oh, venga, conseguido. A ver, es un poquito incómodo porque no tengo un botón directo. Me tengo que meter en un menú para luego llegar aquí, pero esto va a ser otra cosa, ¿vale? Con lo cual no voy a poder estar alternando tanto de cámara. Y, de hecho, ahora lo que me pasa es que no os veo. Aquí veo tus comentarios. Fenomenal. Vamos allá. ¿Qué pantalla penetra más para un acuario de 60 centímetros de altura? Aqua Sky, RGB, ONF. Bueno, pues aquí la experiencia, lo que pasa es que, claro, es que ya me da hasta vergüenza decirlo porque es que siempre hablo maravillas de esta luz. Pero la experiencia es lo que aquí ha contado. Y es verdad que donde hemos probado las ONF en acuarios más altos, las ONF las hemos probado en acuarios de 70 centímetros de altura. Y ahora tenemos dos proyectos que vienen en camino. Uno con 90 centímetros de altura y otro que va a ser montado con ONF también de 80 centímetros de altura. Y ambos clientes han elegido ONF. Te aseguro que esto no es casualidad, ¿vale? Sí que hemos obtenido mejores resultados con altas penetraciones con las ONF que con las Twinstar, por ejemplo. Con la Quascai no la hemos probado a tanta... Ah, sí, perdona. Me dices la... No, la Quascai no la hemos probado a tanta profundidad. Probamos las RGB de ADA que también te diré que tienen bastante penetración, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco... Hablo desde mi sensación, ¿vale? No he cogido y experimentado directamente con dos pantallas al mismo tiempo, pero la sensación que me da y los resultados que he obtenido son muy buenos a altas profundidades con acuarios muy altos con las ONF. ¿Qué más puedo decirte? De todas maneras, no es... O sea, siempre... Al final la luz va cayendo al final y tapizar, por ejemplo, no te voy a engañar. O sea, tapizar un acuario con cuba de 70 centímetros de altura, yo creo que nos olvidamos, ¿vale? Con estas luces. Incluso con estas nos deberíamos olvidar, ¿vale? ¿Se podría llegar a conseguir? Sí, pero va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado y tendríamos que poner bastantes pantallas. No nos va a valer seguramente con una sola, ¿vale? Tengamos esto en cuenta y, bueno, de momento el LED nos tiene limitados en ese aspecto, ¿vale? Acuarios de más de 70 empieza a ser complicado. Vamos con más preguntas. Pedro, hombre, don Pedro, muchísimas gracias por estar siempre ahí y siguiéndonos, ¿vale? ¿Qué te parece el nuevo acuario? Ya te vendrás a verlo. Vamos a ver tu pregunta. ¿Cuándo debería podar por primera vez un acuario recién montado? ¿Cuándo podasteis el danés por primera vez? Pues el danés no te lo vas a creer, pero la primera poda fue el primer día. Y seguramente, te hablo un poco de cabeza, pero es que estuvimos podando durante las dos primeras semanas cada tres días. No te exagero, ¿eh? El crecimiento aquí fue exponencial. De hecho, hoy me toca tijerita. Como podéis ver, ya está un poquito desmadrado. Lo que pasa es que he querido esperarme a por la tarde para que, bueno, pues para que podíais ver un poquito los colores, cómo ha crecido todo esto, ¿no? Y el ritmo de crecimiento es asombroso, pero ya, fíjate que me está comiendo. Tengo aquí en medio la araguaya y entre las dos rótalas se están comiendo el espacio y ya tengo que delimitar un poquito. Sin embargo, pues por ejemplo, este que plantamos ayer todavía no ha recibido poda. También es que no me ha dado tiempo, pero no le va a quedar mucho para que le meta a esa Montecarlo un poquito de mano, ¿vale? Entonces, depende la planta, depende un poquito tú lo que veas. Sí que me gusta sanear la planta cuando la planto. Sí que corto raíz y, bueno, seguramente no tardes ni una semana en empezar la poda. Y luego, por terminar ya, te diría, ahora que tengo la cámara frontal y os puedo enseñar bien, por ejemplo, una rota, la rotundifolia, como puede ser esta, ¿vale? Pues yo esta la podo el primer día, evidentemente. Fijaros qué fenotipo trae la hoja. Es una hoja, es una planta con hoja de totalmente emergido. Esta planta que estás viendo aquí, con la hoja redondita, que seguramente tú ya lo conoces, Pedro, es esta amarillita que tengo por aquí. Sí, la hoja ha cambiado absolutamente, el fenotipo es el grosor. Pues esto es, desde el primer día le metí una buena poda ahí abajo, más o menos a esta altura de aquí, dejando unos pocos centímetros para que saque la nueva hoja. De hecho, lo que sí que hago es aprovechar los tallos cortados y volverlos a plantar, ¿ok? Así que nada, seguramente empieces ya a podar tus plantas. Eso sí, hoy este acuarito, su primer día, ya ha comido un poquito de hierro y un poquito de elementos traza con el Envy, ¿vale? Para empezar a arrancar. Y ya le hemos hecho su primer cambio de agua, porque sí que estamos notando un poquito, también es que nos limpiamos la arena cosmética y se está notando un poquito todavía. Vamos con más preguntas. Daniel Villalobos. Tendrame un segundito. Bueno, no, venga, os pongo con este acuario mientras leo la pregunta y así vais viendo a cositas bonitas. Que, por cierto, tengo apagado el... Vamos a encender el humito. A ver si me hace el favor Felipe, que está por aquí, que acaba de aparecer. Vale, Daniel, vamos con tu pregunta. Buenas, un gusto. ¿Alguna recomendación para mantener de la mejor manera las higrófilas pinatícidas? Un saludo. Joder, parece mentira que me haya venido justo este acuario, ¿no? Porque, mira, es el único en el que tengo higrófila pinatícida y, en este caso, en su versión emergida. Aquí la tienes. Para los espectadores que no lo saben, esta es la planta, ¿vale? Y me dices, ¿alguna manera, recomendación para mantener de la mejor manera las higrófiles? Vale. Bueno, la higrófila es una planta, te diré, súper versátil. La podéis tener mantenida tanto fuera del acuario, aquí, en cuyo caso, y aquí atada a un tronco, se va a quedar mucho más compacta, mucho más pequeña. Esta planta no la hemos cortado, ¿eh? Este es su tamaño y aquí no crece más. Se mantiene con la humedad del musgo, pero al no tener tantos nitrientes, ella se queda bajita, ¿no? Otra cosa es que la hubiera plantado aquí al fondo, por ejemplo, en nutritivo. O otra cosa hubiera sido que la pusiera aquí delante. Lo que va a cambiar es la forma de crecimiento. Entonces, ya aquí, depende de lo que busquemos, no es que haya una mejor forma o una peor de tenerla, pero va a cambiar el tamaño de la hoja y la forma de ser de la hoja, ¿no? Y de la planta. Más cositas que te cuento de ella. Mira, curiosidades, ¿vale? Si tú, por lo que sea, te viniera una pinatífida de gran tamaño, muy grande cuando la compres, y imagínate que la pusieras bastante plantada dentro del agua, pero que salieran unas hojas fuera del agua, ¿no? Si esas hojas fuera del agua se llegan a acostumbrar a estar fuera del agua, lo que va a suceder es que te va a acabar perdiendo la hoja de dentro del agua, te la va a acabar soltando, vas a acabar con un palito dentro del agua y con toda la hoja en emergido, ¿vale? Esto nos ha pasado ya varias veces y es algo que hemos visto, que siempre la hoja, la planta se siente más cómoda y entonces prefieren mantener la hoja fuera del agua, ¿vale? Recomendaciones, CO2 y buena luz, por supuesto, si quieres sacar una tonalidad rojiza amarillenta para esa planta. Y nada, es una planta muy recomendable y súper versátil. Así que vamos con más preguntas. Otro Daniel, Daniel Licona, hola, ¿se puede cambiar Envy con el trace o es lo mismo? Gracias. No es exactamente lo mismo, ¿vale, Daniel? Sí que te recomiendo cambiarlo, pero no es exactamente lo mismo. Son microelementos los dos, lo que pasa es que el Envy yo diría que es más completo, ¿vale? A parte de tener micronutrientes, bueno, hay una cosa que es verdad que no nos desvelan toda la fórmula de todo lo que lleva. Aquí podéis ver que lleva ácido ascórbico, que al final es vitamina C, lleva tiamina, que al final es vitamina B1, lleva riboflavina, que es vitamina B2, niacina, que es B3 y así sigo, ¿no? Pero si te fijas en la descripción aquí que nos viene en el bote, cuando la veas, no te vienen micros como te viene en el otro, ¿no? Pero sí que los lleva, ¿vale? Es un, dicho por sí que es totalmente completo, es un abonado totalmente completo de micronutrientes. Y con este y junto con el propel no sería necesario abonar ningún micronutriente más. Con lo cual sí que te recomendaría pasar a esto porque además de lo que te va a dar el Flourish, te va a aportar otras cosas como aminoácidos, ácidos grasos, polisaturados y, bueno, un montón de vitaminas y minerales que te va a ser súper útil y vas a notar un plus más en el acuario. No es un producto más caro que el que tienes, es un producto mejorado, ¿vale? Y esto es importante decirle. Espero haberte ayudado, Daniel. Vamos por aquí, seguimos dejándoos este acuarito mientras nos hacéis preguntas. Mira, el plano bonito yo diría que está aquí abajo, entrando por la puerta, aquí la gente se lo va a encontrar. Y qué ganas ya de meter peces pequeños, ¿verdad? Vamos con Jesús a Belanda, a ver qué nos pregunta. Nos dice, buenas tardes, ¿sería posible mantener la alternantera de Inekimini sin sustrato sobre rocas o troncos? Gracias. Vale, es un experimento que te recomiendo hacerlo, Jesús, y sí que te va a durar la planta una temporada. Aquí tenemos la alternantera Rosa Nervic, por ejemplo, para que veas. Está directamente en una bola de musgo. No sé exactamente lo que tú me dices porque sí que tengo un pelín de nutrientes ahí dentro de la bola de musgo, ¿vale? Pero llevan bastante tiempo, con lo cual entiendo que le queda muy poquito nutriente además aquí dentro. Y fíjate qué bonita y qué bien se ha dado. Por cierto, aquí también está la pinatífida en formato emergido y mirar qué bonita, ¿vale? La que tú me pides es la alternantera Reineki Mini. Pues te animo a hacer experimento y te animo a probarla en un arbolito, haciendo las veces de un arbolito. Te digo lo que seguramente vaya a suceder porque yo le he probado, por ejemplo, con una planta que se le parece bastante en otra coloración, como es la Staurogyne repens, ¿vale? Lo que va a suceder es que seguramente, si no la pones en nutritivo, la planta va a lanzar mucha raíz y va a ir buscando ese nutriente porque lo necesita, ¿no? Aunque se lo vas a dar vía abonado líquido en la columna de agua, esto sería conveniente, ¿vale? Que lo tengan abundancia y entonces, claro, aquí puede venir el problema de algas, te va a durar por lo menos una temporada, yo creo que seis meses la vas a poder mantener lanzando raíces aéreas, eso sí, y buscando su alimento. Al final va a decir basta porque al final la alimentación radicular es súper importante, ¿vale? Para estas plantas. Con lo cual, a modo de experimento, Jesús, adelante, pruébalo y es muy divertido experimentar con las plantas y seguro que tienes éxito si todo lo demás acompaña, al menos durante unos cuantos meses la vas a poder disfrutar, ¿vale? Un saludo, Jesús. Vamos con Adrián Álvarez López. Vamos allá. Voy a cambiar ahora la cámara un ratito. También. Vamos allá. Cámara. Como os digo, esto es un rollo porque tengo que andar por menús, tecleando hasta cambiar la cámara, pero ya estamos. Vale, vamos con Adrián. Adrián, ¿de cuántos milímetros tienen los tubos que sujetan las pantallas colgadas del acuario plantado danés? ¿Cuántos milímetros tienen los tubos? Uf, me pillas, pero te los enseño para que tú los veas. No sabría decirte los milímetros, diría, parece un tubo de 16, ¿vale? Parece un tubo de 16, diría que es un tubo de 16-22, ¿vale? 22 es el perímetro exterior y el interior es de 16. De todas maneras, para colgar estas pantallas, te digo que tenemos ya en la web unos... A mí me gusta más, por lo menos. Te lo voy a enseñar en este otro acuario. Hombre, si no quieres colgarlo en el techo, pues nada, pero a mí me gusta más ver estos cables que cuelgan del techo. Pues tenemos ya en la web unos soportes, lo puedes buscar así, creo que se llama soportes de acero inoxidable, que viene con ya una cosita para agarrar arriba al techo, le metes tres taquitos y ahora te los ponemos aquí. Mira, ahí los tienes. Soporte de acero para pantallas colgables, valen 19,99 y a mí estéticamente, como puedes ver aquí en pantalla, me parece que queda mucho más bonita la pantalla así suspendida, que parece que está flotando en el aire, que viendo las barras. Entiendo que no puedes colgarlo, ¿no? Podría ser el caso. Pero aquí veo una barra metálica en el medio y en el otro lado me la estoy ahorrando, ¿no? Por 19 euros, que va a seguir más barata que la barra. Y lo veo estupendo, ¿no? Entonces, además las puedo regular en altura, súper fácil, tiene un sistema, ese soporte que os hemos puesto y que tenemos en la web a la venta, tiene un sistema de regulación de altura que aprietas un botoncito, la puedes bajar, la puedes subir, así que fenomenal. Me voy a poner el aire acondicionado que me estoy achicharrando. Yo creo que me lo han quitado. Vamos allá. Ignacio Salazar, vamos contigo. Una preguntita doble, me dice. ¿Hace mucho ruido el afán y lo traéis sin sonda, ya que tengo STC? No, la verdad es que no lo traemos sin sonda porque es que lo recomiendo 100% con sonda, ¿no? O sea, son pocos, muy pocos contados los casos que creo como el tuyo lo compraría sin sonda. Entonces, no es un artículo que... Es que lo entiendo tal... Es que para mí tiene todo el sentido que tenga la sonda, ¿no? Para el 99% de los casos. Lo siento si no es el tuyo en este caso. Y luego, si hace mucho ruido, no, no especialmente. Te puede molestar... A ver, si tienes el oído fino, estás callado en el salón, lo vas a oír. Sí, lo vas a oír. Pero no es un ruido molesto. He visto ventiladores muchísimo más molestos. Tiene dos posiciones. En la uno hace un poquito menos de ruido. Ya te digo, si estás en silencio, sí lo vas a oír. ¿Vale? Pero viendo la televisión ni te vas a enterar, por ejemplo. Eso es evidente. ¿Y qué te diría yo? En una conversación hablando dos personas y el ruido este de fondo, ni te enteras, seguramente. ¿Vale? Callado, lo vas a oír. Un saludo, Ignacio. A ver si viene ya el airecito. Vale. Vamos con Peque Sánchez. Hola. Me interesan las mesas que fabricáis. Ignífugas. No, son hidrófugas. No ignífugas. ¿Vale? Son contra el agua. No son contra el fuego. Pero las quiero más altas. ¿Dónde puedo informarme? Nada. Muy sencillo. Ahora te explico. ¿Y cómo puedo hacer para quitar la tapa? Pues estoy de... Esto es un trabalenguas, ¿o qué? Pues estoy de tapas pi... Vale. Te explico. Las mesas efectivamente son una medida, con lo cual la medida que tú nos digas es la medida que vamos a hacer. Si la quieres de un metro diez de altura, te la hacemos de un metro diez. Y luego, para informarte sobre el precio de la mesa, no tienes más que enviarnos un mail a info arroba pezverde.es. Te voy a enseñar las mesas para que las veas un poquito y que la gente sepa de lo que estamos hablando. Vamos de nuevo a dar la vuelta a la cámara. Ya le tengo más cogido el tranquillo para hacerlo un poquito más rápido. Ahí. Vale. Las mesas son estas. Son mesas para toda la vida. Eso es una gozada. Ayer mismo estábamos montando este acuario. Movimos dos filtros y se nos cayó bastante agua. Y es que es una pasada porque es que te quedas tranquilo. Da igual que caiga agua dentro. Da igual lo que le pase, que es que es una madera buena, que no le va a pasar absolutamente nada. Va fenomenal. Se nota sólida. Cierra fenomenal. Ahí lo estás viendo, ¿no? Se puede hacer en los colores que quieras. Y nada, son muy bonitas. Aguantan todo. Es una mesa para toda la vida maciza de madera hidrófuga, ¿vale? Nada, mándanos un mail y te lanzamos el precio y te que lo calculamos, ¿vale? Vamos con Gonzalo Marcote. Un segundito porque no me quiero quedar sin enseñaros algunas cositas mientras voy hablando con vosotros. Os puedo enseñar algunos discos también, pececitos, ¿no? Hola, Carlos. ¿Cuál consideras que es el filtro más silencioso que hay en el mercado? Gracias y saludos. Depende para qué tamaño, Gonzalo. Eso te ha faltado aquí un poquito de pregunta. Pero vamos a ver aquí, disquitos. A ver, si te tuviera que decir. Los filtros de cascada en general son un poquito más ruidosos que, en mi opinión, la mayoría de filtros externos. Con lo cual, si puedes y quieres silencio, me iría a un filtro externo, ¿vale? Y dentro de esto, pues ya la marca que más te cuadra. En general, todas las marcas premium son bastante silenciosas. Las diferencias son muy, muy pequeñitas. Entonces, a mí a nosotros nos gustan los filtros de Oase, de JBL, por ejemplo. Pero también tienes filtros de GEM que son muy silenciosos y me constan. Así que dentro de esas marcas, lo que más te cuadra, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta. Mientras os sigo enseñando estos discazos. Mirad, qué cosa más potente. Vamos con Adrián Rodríguez Cómez. Nos dice, ¿tienes algún catálogo de plantas? Sí, claro. Adrián, tienes en nuestra página web. Si te vas a pezverde.es, dentro de tienda online, apartado plantas, vas a ver todas las plantas. Y muy importante, Adrián, todas las plantas con stock en tiempo real. Ahí las estás viendo, todas las plantas que tenemos, tanto en in vitro. Puedes ver aquí un mogollón de plantas, un montonazo de plantas. Todas disponibles en la tienda online, en stock en tiempo real y en nuestra tienda física en Madrid. Eso sí, te aviso que solo envíos en península, ¿vale? Lo siento por los que sois de fuera, sé que nos preguntáis mucho, pero de momento esto es lo que damos a basto. José A. Sánchez. Vamos con tu pregunta. Intentando tapizar con Monte Carlo, pero no arranca. Sustrata Amazonia y luz Twinstar 600S. No quiero poner CO2. No quieres poner CO2, tío, pero es que es necesario poner CO2, José. ¿Cómo te va a arrancar? Claro, te va a dos por hora aquello y además no lo vas a tener bonito. Abono únicamente sales de acá. Esto es como, no sé, es como si me dices... Espera, que cambio la cámara de nuevo. Bueno, te enseño primero. Esta Monte Carlo está aquí de ayer, ¿eh? Para que veas. Efectivamente tiene truco, ¿vale? Pero bueno, para aquella que hablamos de Monte Carlo, aquí tienes Monte Carlo incluso. Pero por supuesto lleva CO2 el acuario, ¿vale? Déjame que me dé la vuelta a la cámara y así hablo contigo directamente. Face to face, como quien dice. Vale. Me dices que es como si te iba a poner un símil, ¿no? Es como si me dices, quiero, no lo sé, quiero tener un coche... No, quiero tener... Ah, quiero ir a Teruel. Tengo un coche, que es un BMW, pero no le quiero poner gasolina para llegar a Teruel. Entonces, nos está faltando algo, ¿vale? Es un poco un símil que se me ha acabado de ocurrir ahora un poco malo sobre la marcha, pero espero que lo entiendas. Es necesario que le metas CO2 para que la Monte Carlo esté bien bonita, ¿vale? Seguro que has visto algún acuario, alguien que ha conseguido tener Monte Carlo un tiempo sin CO2. Mi recomendación es que lo pongas, de verdad, que no cuesta nada, que va a ser muchísimo más fácil, volviendo al símil, ¿no? Igual ese tío lo que le metió al coche es... no lo sé, que le echan más a los coches para que arranquen. En estos países hay países donde le meten, en vez de gasolina, ¿qué le ponen? Ahora no recuerdo. No me viene a la cabeza. Bueno, le echan otras cosas al coche. Ah, alcohol, ¿no? Alcohol de beber. Y le ponen ahí, arranca el coche, pero el coche te va a durar poquito. Entonces, la Monte Carlo también te va a durar menos, ¿vale? No va a estar tan bonita, no va a estar tan densa. Tarda mucho más en crecer. Aquello es eterno, ¿vale? Mi recomendación es que lo pongas, José, ya que tienes esa pantalla tan buena, ya que tienes ese sustrato tan bueno. Es que es necesario. Es indispensable con ese equipo que te has comprado. La cosa es que me dijeras que tienes una pantallita mala y un sustrato y no haberte puesto ese sustrato. Entonces, si no querías poner CO2, macho, ¿vale? Animo, ponelo CO2. Horacio Álvarez. ¿Qué recomiendas como tapizante fácil de mantener y de rápido crecimiento? Vale, pues la más rápida, sorprendentemente, es la Cuba. A mí la que me ha crecido más rápida, este acuario de aquí, que ahora sí que le voy a dar la vuelta a la cámara para que lo veamos de cerca. Vamos allá. Mira, esta planta es una salvajada la velocidad que tiene de crecimiento. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Este acuario, me acuerdo cuando lo plantamos ya en agosto y es que creo que fueron dos semanas. Aquí pusimos seis tarrinas en 60 centímetros de acuario por 30 de fondo. Pusimos seis tarrinas y en dos semanas te puedo asegurar que ya no se veía casi el sustrato nutritivo, ¿vale? Así que velocidad, una cosa es velocidad, que la Cuba es una de las reinas. Y otra cosa es fácil. Porque, claro, tapizante fácil, para mí fácil, fácil, no hay tapizante fácil. Otra cosa es que queramos catalogar como tapizante, por ejemplo, yo que sé, a la marsilia ersuta, que para mí no es una tapizante. Pero si la quieres llamar así, pues esta planta es fácil. Esta planta está aquí metida en un sustrato sin arena, en arena cosmética. Sí que tiene CO2, pero no haría falta, ¿vale? Y también la tengo por aquí. Vamos a verla, aquí tienes detallitos. Bueno, podría considerarse, ¿quién la considera una tapizante? Yo personalmente la considero más una planta de tallo bajo, rastrera. Y cuando tiene buena luz se queda un poquito más bajita. Y esta es una planta fácil, pero no es crecimiento rápido, ¿vale? Yo diría casi que son cosas incompatibles, rapidez y fácil, ¿no? Normalmente las plantas más rápidas de crecimiento, bueno, no, esto es una tontería lo que iba a decir. Pero vamos, que la Cuba crece rápido, pero no es fácil. Y la marsilera, por ejemplo, es fácil, pero no crece tan rápido, ¿vale? Y así pasa con muchas de las plantas de porte bajo. Así que nada, aquí tienes la Cuba y aquí tienes la Monte Carlo, que podría ser tu opción intermedia. Es un poquito más fácil, menos demandante, esta Monte Carlo. Claro, es que pedazo de tarrina, ¿vale? Nos viene por aquí. Esperad que no quiero colocarlo mal. Si se queda una hoja aplastadita. Luego se nos queda mal. ¿Veis cómo las cuidamos, no? Son nuestras niñas las plantas. Bueno, pues eso, que la Monte Carlo puede ser una opción intermedia, como planta tapizante, no tan difícil en cuanto a necesidades lumínicas. Sí que ambas te recomiendo tenerlas con CO2. Y entre la Monte Carlo y la Cuba, crece más rápido la Cuba que la Monte Carlo. Y entre, por ejemplo, la Glosso Stigma, esta planta tan bonita también. Fijaos qué bonita viene, qué porte tiene, qué color, un color más oscuro, pero crece más lenta. Y esta sí que necesita, esta lo necesita todo, la Glosso. Así que esta descartamos, ¿vale? Para ti. Horacio, un saludo y muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos. Vamos con Alberto Sánchez. Nos dice, buenas Carlos. ¿Qué peces recomiendas de nado en grupo cerrado? Tipo breví... Justo te iba a recomendar, es que no he terminado de leer y ya estaba yo pensando en ese pez, ¿no? Macho, Alberto, me has quitado la palabra de la boca, ¿vale? Aquí tenemos la Rásbora dorsiocelata, brevíbora dorsiocelata, un pez que tiene un nado muy, muy juntito y, bueno, vamos a pensar en otro. Por ejemplo, podrías pensar en el Arlequinespey, es un pez que también nada bastante junto, recula bastante bien. Aquí estáis viendo dos peces en esta urna. Uno es la Rásbora cubotai, que es la verdecita, no sé si se puede apreciar muy bien en cámara, es que hay muchos reflejos, ¿verdad? Y la otra es la Arlequinespey, que es un pez que nada bastante juntito. Un poquito menos junto, el tetraember, otro pez muy bonito, pero ya es un poquito, no es tan junto como la brevíbora y como el Arlequinespey. Así como el ember, tienes también el neón verde y luego, para acuarios un poquito más grandes, sin ninguna duda, uno de los peces por excelencia en nado de cardumen es el borrachito, ¿vale? Que están espléndidos, fíjate qué tamaño tienen los nuestros, muy, muy bonitos. El pez desconocido, no, pero este no es de nado junto, ahora que lo pienso, no. Os iba a enseñar el tetra de Paraguay. Pero no, este no es de nado junto para nada, pero ya que aprovecho, meto aquí la cuñita y es un pez muy desconocido y que me gusta bastante. Así que nada, vamos con más preguntitas, vamos allá. Julia, Julia Alza, todo junto, nos pregunta, hola, ¿me podéis contestar la calculadora de Sikkim para Flourish? ¿Sirve igual para Acuavitro? No, la calculadora que tenemos nosotros en nuestra web es la calculadora de Acuavitro. La que tiene, creo que me estás preguntando por la que tiene Sikkim y la calculadora de Sikkim es para, o no sé si la tiene Sikkim o Blue Cowfish, es solo para la línea Flourish, ¿vale? Si quieres una calculadora de Acuavitro, tienes que ir a nuestra web, en cualquier, pinchas en cualquier producto de la marca Acuavitro y dentro de la descripción vas a tener nuestra propia calculadora de Acuavitro. Creo que no hay más calculadoras en el mercado de Acuavitro, ¿eh? Corrigedme si conocéis alguna otra, pero lo desconozco. Creo que en ninguna otra tienda ha elaborado una calculadora propia de la línea Acuavitro. No me consta, ¿eh? Si lo hubiera, pues perdonad y corregiré, ¿ok? Venga, vamos con más preguntitas. A ver qué tenemos por aquí. Voy a darme de nuevo la vuelta a la cámara. Vamos allá. Vamos a ir viendo qué hora es. Son las 4 y media, ¿vale? Vamos a dar 15 minutitos más, ¿ok? Que ya luego tengo que ir preparando para abrir la tienda al público. Tenemos que ir preparándonos. Vamos por ahí. Vamos con Rubén Herrero. Me dice, buenas tardes. Empiezo Iwagumi de 74 litros, Amazonia 2, CO2, Oase Biomaster 350 y Twinstar 600S. Buen equipo. Empiezas bien, Rubén. No puede fallar eso, ¿eh? Qué tapizante similar a heliopárvula, heliopárvula, ¿vale? Me recomiendas. Respecto a ciclado, mejor con o sin plantas. Gracias y un abrazo. Venga, vamos Rubén. Pues mira, si te estás iniciando en esto, te voy a recomendar un ciclado sin plantas, ¿ok? Si bien es verdad, joder, es que a veces nos damos envidia, ¿no? Porque aquí hemos montado este acuario ayer y ya hoy, no, perdón, lo montamos, hoy es martes, lo montamos ayer y lo plantamos, no, perdón, lo montamos el viernes el husque y ayer llenamos y plantamos, ¿vale? Los filtros estaban en otro acuario, pero es que esos filtros, estos filtros, lo habían parado, claro. Esa es nuestra trampa siempre de los vídeos. Los clientes a veces no veis, pero esos filtros estaban metidos dentro, en la trastienda, funcionando y no han parado en dos años. Entonces partimos con acuarios ciclados y eso me garantiza un éxito. Entonces, si te estás un poquito, creo que es un equipo nuevo que has adquirido todo y no lo conoces, es un poco fenomenal seguramente, mi recomendación es que esperes, cicles, tengas un acuario más maduro y vas a tener más éxito con las plantas, vas a perder menos plantas por el camino si el acuario está más estable. Es que esto es un poco de cajón, ¿verdad? Así que sé que molesta esperar un poquito, sé que en todos los vídeos se ve que todos arrancamos ya desde el primer día, pero venga, aguantamos un poquito que no pasa nada. Eso sí, recomendación aquí absoluta, ¿no? El día que plantes, a tope, ¿vale? Vamos a meter a tope de plantas, ¿vale? Cuanta más planta, la planta va a ayudar a tu planta. Entonces, fenomenal. Llevas un equipazo, no veo dónde puede fallar, vamos a llevarlo bien y por el buen camino. Así que Rubén, a por ello. Daniel Villalobos. Vamos a dejar, yo creo, vamos a ver si vemos la hora, 16.35, vale. Vamos a dejar, yo creo que para tres preguntitas más sí que nos va a dar. Y si no, luego enseñamos alguna cosita también y tal. Bueno, buenas, nuevamente te quería consultar. Pasa que tengo criptocorines huentitrópica, ¿vale? Es una planta sencilla. Mi acuario es muy acelerado, buena luz y CO2, pero esta planta no es nada acelerada. Y estas están de un color naranja, rosa. ¿Es normal? Sí, claro. Pero eso es precioso, ¿no? No lo veo como algo malo. Yo también creo que fue el sábado pasado, no sé si era la huentitrópica, ya no recuerdo, creo que sí que era la huentitrópica que tenía yo en el acuario de casa y la saqué. Creo que está por aquí plantada. Y también por abajo cuando la saqué, la tenía la sombra, ¿vale? La tenía debajo de un árbol que daba sombra y aún así es un acuario de altos requerimientos, pero estaba ella la sombra. Pues cuando fui a sacarla, por debajo toda roja, espectacular, muy roja, como un tomate, una planta que había estado a la sombra. Por lo cual, imagínate la tuya que le está pegando la luz directa, vamos, no lo sé, supongo. Así que sí que es normal que tenga un tono un poquito anaranjado. De hecho, de ahí hay una planta que la llaman huentitrópica, no sé si es brown, ¿no? Corrígenme si me equivoco, pero sí, es normal que tenga estas tonalidades las criptocolines, ¿vale? Un abrazo, Daniel. Daniel, Rafael, Rodríguez, hola Carlos, se poda la whipping moss y la vesicularia dubiana Christmas. Han crecido mucho y el verde que tenía se están tornando más claras, ¿vale? Te digo, puede haber varios motivos de esto, ¿vale? No es solo... Por supuesto, sí que hay que podarlo, ¿eh? Vaya por delante esta afirmación. Vamos a dar la vuelta a la cámara de nuevo. Te enseño aquí, ¿vale? Este musguito que tenemos por aquí es el Christmas moss, que lo habéis visto antes, ¿vale? Que está todo por aquí. Y aquí lo estás viendo en su formato emergido y ahí en su formato sumergido. ¿Qué está pasando ahora? Que seguramente se te esté poniendo un poquito amarillito porque a los musgos no les gusta nada las temperaturas altas, ¿vale? Por favor, tenedlo en cuenta a todos los que nos estáis escuchando ahora, pero el musgo prefiere temperaturas más bajitas. O sea, es decir, el musgo va a estar más cómodo a 21 grados que a 28, te lo puedo asegurar. Entonces, ya que a muchos nos va a costar ahora bajar la temperatura del acuario, intentarlo hacerlo un poquito, pero ya que no va a estar muy bonito y que es un cúmulo de porquería, intentar tenerlo lo más cortadito y controlado posible el musgo porque si no se nos acaban haciendo unas bolas feas que va a ser horroroso. Mi recomendación es que sí, que lo puedes a menudo, no dejes que se te dispare y tenerlo lo más limpio posible. Intenta bajar la temperatura todo lo que puedas, tanto del whipping como del Christmas moss, ¿vale? Un saludo. Bueno, vamos con Toni Gómez. Penúltima pregunta. Y doy de nuevo la vuelta aquí a la cámara. Vamos allá. Nos dice Toni Gómez. Buenas, estoy empezando en el mundo de la acuariofilia. Estoy montando mi primer acuario. El problema es que el cach de mi zona es de 27 disparado. Claro, seguramente vivas en una zona de costa, ¿no? ¿Alguna forma de bajarlo o tengo que pasar por osmosis sí o sí? Pues con esos valores, amigo, vas a tener que pasar por osmosis. Algo que aquí en Madrid desconocemos bastante, gracias a Dios, y no lo tenemos que usar mucho. Lo que tendrás que buscar es la relación de agua de osmosis con agua de grifo que tendrás que ir buscándola para buscar un equilibrio, ¿vale? Seguramente no hay que usar el 100% de agua de osmosis, pero seguramente vaya a ser lo más económico y lo más práctico en el medio plazo. ¿Hay formas de bajar el cach de forma química? Seguro, sí, sí que las tenemos, pero te vas a acabar gastando mucho más dinerito y mucho más tiempo, que es muy importante. Así que, mi recomendación, si vives en una zona con un cach tan alto, vas a tener que tener un filtro por etapas de osmosis, ¿vale? Toni, un abrazo. Bueno, vamos con la última pregunta de Luis Fernández Rodríguez y luego, si queréis, enseñamos algunos pececitos de la tienda, ¿vale? Y ya vamos cerrando. Luis Fernández, eres el último, amigo. Hola, Carlos, ¿cuál es el método de abonado que usas en el holandés de fondo y un abrazo? Vale, me lo habéis preguntado varias veces. Nosotros usamos toda la gama de abonado, vamos a dar la vuelta a la cámara, de nuevo, de Acuavitro. Y te explico un poquito, si quieres, también cómo empezamos abonándolo y toda esta historia. Vale, la gama que nosotros usamos de abonado es esta de aquí, que podéis ver. Ya están cambiando los botes nuevos, lo digo para que la gente no se extrañe. Este formato era el formato anterior y según están vendiendo todos los viejos, están sacando un nuevo formato, que es este ya, con el tapón bien cerradito y con un sistema de precierre, ¿vale? Entonces esta es la gama que usamos. En concreto nosotros usamos, te digo, el NPK, esto sería nuestro NPK, que se llaman síntesis, que ves que pone aquí arriba una N, activate, que pone una P, y el KH, que es el carbonate, que es el que usamos para añadir potasio, ¿ok? Entonces, cosas buenas que tienen estos abonos, pues por ejemplo, que el síntesis es nitrógeno, ¿vale? Y ojo aquí a la palabra que utilizo, no es nitrato solo, sino que es nitrógeno, es mucho más completo que cualquier sal que te vayas a hacer de nitrato exclusivamente, porque hay distintos tipos de nitrogenado aquí dentro, ¿vale? Y son botes que te van a durar una barbaridad. La concentración de estos dos, de hecho, la mayoría de gente le recomiendo que se vean los dos pequeñitos de estos dos. Para acuarios de menos de 150 litros, la gente coge el bote pequeño porque duran una barbaridad, vienen muy concentrados. Para el de carbonate suelo recomendar más el bote un poquito mayor, ese de ahí al fondo, ¿vale? Porque es verdad que se consume un poquito más. Entonces, el Premier nosotros, en este caso, nosotros no lo estamos usando, pero tenemos clientes que sí, que es el que quitaría cloro del agua, pero manteniendo los niveles de nitrógeno. Y luego usamos el Propel y el Envy. ¿Qué pasa? Que no usamos todos desde el primer día, ¿no? Empezamos abonando, sobre todo, un poquitín de hierro, un poquitín de Envy, luego nos metemos con el potasio, más adelante nos metemos con el nitrógeno, con el síntesis, y ya para acabar, acabamos con el Activate, ¿vale? Y, bueno, a las pruebas me remito. La clave, de todas maneras, de este acuario, no es solo el abonado, que también, sino que es esta magnífica luz, que son las ONF, y aquí la joya, la corona, que es que le ha gustado a todo el mundo y está haciendo las delicias. Este sustrato nutritivo es una joya, el Neo Soil. De hecho, nos hemos quedado sin stock y, bueno, ya hemos pedido unos cuantos saquitos más que están en camino y, de verdad, que es que esto se nota que es una maravilla este sustrato. Bueno, ya tenéis un vídeo por ahí, no me voy a poner a explicar las gozadas de ese sustrato y vamos a aprovechar y vamos a enseñaros un poquito la tienda. Lo siento, Manuel, pero te tengo que dejar ya afuera, no más preguntas, porque vamos a ir cerrando. Quiero enseñar algunos pececitos por la tienda, ¿vale? Entonces, para los disqueros, un poquito. Aquí tenemos una pareja de Red Cover y, a ver si lo puedo ver, parece un turquesa. Precioso, son un Snake. Muy, muy bonitos. Un pelín estresado, le tengo hoy, porque vais a ir marcando la barrita de estrés, ¿vale? Que luego se le suele ir. Un abrazo, acuarios plantados. Un abrazote. Aquí tenemos una parejita, casi confirmada, porque han estado haciendo puestas, de Blue Diamond. Muy bonitos, con su ojo rojo y con una apertura estupenda. Nuestros alevines, más chiquitines, que prometen todos. Red Martillon, Red Cover y un albino de ojo rojo, que promete bastante. Carrones, un abrazote. Vale, ¿qué más vamos a ver por aquí? Pues aquí otro turquesa, pero muy azulito, ¿eh? Mirad qué azul. Este merece la pena verlo en directo, porque los colores se pierden un poquito en estos directos. Nuestra una de guramis, perlas. Un pez que me encanta, el gurami y perlas. Va a sacar unos colores fabulosos. Vamos a ver aquí ramis. Tan demandados ramis. Mirad qué bonitos ramis. Y estos bicirri cristal por el fondo. Y nuestro ramis electric blue, preciosos. Aquí, por cierto, hemos metido una parejita que se están llevando de miedo. Yo creo que no nos van a tardar mucho en hacer esa apuesta. Mirad los aquí, qué bonitos estos ramis. Me dejo por aquí. Bueno, gambitas en aclimatación. Más gambitas criadas aquí en Madrid. Cupis, barbos, preciosos. Un pez que queda muy, muy natural. Harinas japónicas. Tetras. Las bolas de los tercerata. Vamos a ver aquí algún juguetito de estos que hay. Por ahí al fondo no sé si se puede apreciar. Yo sí lo veo, pero la cámara seguro que no lo vais a ver. Debajo del tronco, si os fijáis, hay un L200 verde precioso, precioso. Y por aquí, un Adonis. Vamos a ver este Adonis. Es un Ancistrus que se llama Adonis. Y mirad qué cosa más bonita. Qué colores, ¿vale? Para los que os gusten los L's, pues aquí tenemos uno precioso. Nada, neoncitos por aquí. Fijaros qué color nuestros barbo cereza, nuestros cherry, los machos, son espectaculares el color que llegan a sacar, ¿eh? Coridoras panda, coridoras pigmea que han venido de un tamaño maravilloso. Muy grandes. Más al fondo, Corridora Black Venezuela, Corridoras Yuli, para los que os gusten las Coris. La joya de la corona, los chiquitines. Mirad cómo vienen. Se acercan a nuestro, nos reconocen, se acercan a nosotros. Esto es la joya de la corona, el auténtico Altum del Orinoco. Más escalares normalitos. Estos de aquí en oferta, ¿vale? Los grandullones. Muy bonitos también para llevarlos. Urna de selección de tetra, de poecilia, Endler, chiquititos. Mirad qué bonitos son estos Endler. Por aquí en este acuario dan un toquecito de color muy graciosos y conviven muy bien con nuestras gambas, como podéis ver por ahí. Muy, muy bonitos. Pequín Spey, Rasbola Kugutai, Tetra Sembe. Bueno, voy pasando. Nuestros betas y un betabelo. ¿Vale? Y luego vamos a enseñar un poquito. Bueno, no. Voy a enseñaros los acuarios, los dos últimos acuarios que hemos montado para los que os habéis incorporado hace poco. Este acuario de aquí tiene apenas 10 días. Está tirando muy bien. La planta roja es la Ludwigia palustris. La trasera a la derecha es la Cryptocorine parva. Mirad qué planta más bonita para detalles. La de delante es la Marsilea irsuta. Y la de atrás, a la izquierda, una de mis plantas favoritas, el Juncus repens, que da un efecto de naturalidad espectacular. Bueno, pues la idea aquí es que el Juncus llegue a coger un poquito más de altura, se nos ponga como hasta esta altura de aquí, sin que llegue a entorpecer el skimmer de arriba. Y la Ludwigia, vamos a hacer una prueba e intentar mantenerla aquí, bajita, al corte. No vamos a dejarla crecer. Es una planta que podría llegar arriba sin ningún problema y la vamos a intentar mantener bajita. Vamos a ver qué pasa y cómo reacciona esta planta. Nuestro emergido, que seguramente ya lo conocéis muchos, todas nuestras plantas, Tropica Dinamarca, que aprovechar ahora porque están bien fresquitas y os van a llegar estupendas, las Montecarlo, las Cuba, la Parva, como decía, la Criptocoline Parva, mirad qué bonita, Rosa Nervik, ahí tenéis de todo, ¿no? Todas las tapizantes espectaculares, listas para salir. Y vamos con el último montaje que hemos hecho, que ahora sí que tengo la cámara frontal y os puedo explicar aquí un poquito la idea, ¿no? Si os fijáis, la idea de este montaje es un poquito un río donde el agua fluye y viene en este sentido y nos mete la corriente en esta dirección. Fijaros cómo va cortando toda la piedra en una misma dirección y cómo nos indica hacia dónde va el agua, ¿no? Por eso también hemos intentado que viniera corriente de aquel lado y esta de aquí, que es el segundo filtro que tenemos, lo hemos puesto aquí arriba, hacia acá, que no afecte mucho a las plantas traseras, de tal manera que vayan también las más altas hacia acá, ¿no? Hemos querido abrir dos caminos, nos parecía que un camino parecía poco y hemos abierto un segundo camino que ha quedado muy original porque se pierde en el horizonte, se mete por detrás de la roca y da una sensación de perspectiva chulísima. Y bueno, seguimos siempre experimentando con algo de Monte Carlo en todas nuestras rocas que vamos a ver qué tal se climata toda esta Monte Carlo entre las rocas. Y con esto, chicos, os esperamos hoy en Pez Verde, así que espero que hayáis disfrutado ha sido un placer, como siempre, poder compartir conocimientos con vosotros. Si os ha sido de ayuda, os lo agradezco un montón. Que estéis ahí siempre, que nos preguntéis, que esto nos va a ayudar a todos a ahorrar tiempo en la tienda, que luego todo vaya mucho más fluido y seguramente os va a ir muchísimo mejor en vuestras casas. Nosotros ya nos preparamos para abrir, breve, son menos 10, así que muchísimas gracias. Oye, acordar, por favor, suscribirse al canal si queréis seguir viendo nuestros vídeos, ¿vale? Muchísimas gracias, adiós, amigos, chao. Gracias. 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 Gracias.